Por suerte podemos decir que estamos con mucho trabajo en este tema tratando de prevenir y de erradicarlo ya hace muchos años como una política de Estado del gobierno de la provincia de Santa Fe. Desde el año 2010 tenemos un instrumento que son los Centros de Cuidado Infantil que fue una de esas herramientas que se pusieron en práctica durante el gobierno de Hermes Wiener, después la continuó Antonio Bonfatti y hoy durante el gobierno de Miguel Livy siguieron, continuaron y son un ejemplo a nivel internacional reconocida por la OIT. Son lugares que están situados generalmente en áreas rurales muy chiquitas donde los chicos más grandes no tienen que quedarse cuidando a los hermanos menores cuando estos van a las cosechas, pueden continuar yendo a la escuela. Los chicos más chiquitos están en un lugar cuidado mientras sus papás van a la cosecha. Y así en distintos lugares y con distintas características es solo uno de los ejemplos, pero que a nosotros nos permiten decir que en Santa Fe tenemos acciones concretas en busca de erradicar esta problemática. Es sobre todo una cuestión cultural. Históricamente las edades donde los chicos iniciaban el trabajo fueron modificándose. Aún hoy tenemos algunas poblaciones donde el trabajo infantil no solamente está bien visto. Y acá a diferenciar, no estamos hablando de quien ayuda a su papá o a su mamá en las tareas de poner la mesa, en el comercio algunas horas al día. Estamos hablando de cuando un tercero se aprovecha de un menor obviamente pagándole lo que no corresponde, mucho menos. En el caso este que decíamos de los campos de arándanos en Santa Teresa le estaban pagando a destajo 10 pesos el kilo de cosecha recolectada cuando en el mercado se vende a más de 100. Y yo solo por citar un ejemplo, el menor siempre, el niño siempre es mucho más factible de ser manejado, explotado y aprovechado. Y bueno, esto claramente hay que decirle que no.